El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astro oyentes y miembros de la tribu astrológica. Estamos bajo la dirección del señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilisa Arcaya y en los contradores el amigo Alejandro Tobar. Por aquí, Roberto Gutiérrez del Astro Boy, hoy estoy solo y bienvenido al mejor programa de astrología del mundo a esta hora. Entonces, bueno, bien contento de estar con ustedes. Hoy Marta no se encuentra, se fue, está en un curso, está en un curso que está haciendo y bueno, está todo el día en ese curso y me dejaron aquí solo. Entonces me toca estar solo aquí y entonces es chévere porque yo hablo de lo que yo quiero. ¿Qué le pareció? Eso es una maravilla. Ya Meredic Ramírez llegó temprano por aquí. Buenas tardes a la tribu astrológica. Saludos a Roberto y Marta. Bueno, pues empiecen a escribir, empiecen a escribir y a participar. Perdón, permiso. Fíjense ustedes, hoy estamos a 9 de julio del 2022 y resulta ser que hoy tenemos una luna en escorpio. Esa luna en escorpio es una luna que nos indica en un ambiente de profundidad, de investigación. Hay que tener cuidado porque las cosas pueden llegar a mayores. Hoy tenía yo una reunión ahí de la asociación de vecinos y decía, oye, con esa luna en escorpio, pero gracias a Dios quedó bien. Quedó bien, no hubo problema. Me dio a ver un listo, pero no, no pasó nada. Esa luna es una luna de pasión, es una luna de profundidad, ¿verdad? De grandes sentimientos y emociones. Yo le digo la luna del chacachaca. La parte sexual funciona muy bien para esta noche. Aproveche por ahí. Y entonces luego en la madrugada, a las cuatro y media de la mañana, la luna entra en el signo de Sagitario. Va a estar el domingo, el lunes, y el martes a las cinco de la mañana cambia a Capricornio. Entonces fíjense ustedes qué pasa con esta luna en Sagitario. Sagitario es un signo que es muy alegre. Alegre, optimista. Entonces cuando la luna está ahí, pues nos vamos a sentir mejor. Nos sentimos alegres, nos sentimos optimistas. Y entonces una luna buena a Sagitario. Le gusta el deporte, la vida del aire libre. Le gusta la aventura. Entonces mañana, domingo, es bueno para hacer algo de eso. Que sí, ir para la montaña, la playa. ¿Verdad? Queda bastante bien por ahí esa luna en Sagitario, ¿no? Es una luna optimista, alegre, bonchona. Bonchona. A Sagitario le gusta mucho disfrutar. Disfrutar. Y luego entonces el día martes a las cinco de la mañana entra la luna en el signo de Capricornio y va a estar el martes, el miércoles y el jueves a las cuatro y doce entra en Acuario. Pero entonces la luna en Capricornio, martes y miércoles, bueno, es una luna que nos pone un poquito serio, responsable. Porque una de las cosas que tiene Capricornio es que es muy serio, responsable. Normalmente las personas, las personas capricornianas son muy serias. Cuando tú las ves, te dan una apariencia de seriedad. Incluso las personas que tienen el ascendente Capricornio, que ahora vamos a hablar un poquito del ascendente, siempre están serios y dan una, generan una impresión de mucha seriedad y se ríen mucho. Entonces esa luna es la que vamos a tener ahí en Capricornio. Pero es bueno porque entonces es orden y estructura. Entonces negocio es bueno con la luna en Capricornio. Porque nos pone los pies en la tierra. Nos pone los pies en la tierra y vamos a estar pendientes de todas las cosas materiales. Entonces no estamos volando ni nada de eso, sino que vamos a estar muy bien con esa luna en el signo de Capricornio que vamos a tener el martes y miércoles. 12 y 12 más 1. ¿Verdad? Luego el 14 en la madrugadita, la luna entra en el glorioso y nunca bien ponderado signo de Acuario. Fíjense ustedes. Entonces va a estar todo el jueves y todo el viernes en Acuario. Esa luna es la luna de hacer las cosas nuevas, hacer cosas distintas. Es la luna vanguardista. ¿Ve? Entonces es la luna de los inventos. Los grandes inventores son acuarianos. Todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con electricidad, electrónica, programación, computadora, todo eso es bueno para hacerlo con la luna en Acuario. Y a Acuario le gusta tener esos looks distintos. De repente un Acuario se pone la mitad de un color el cabello y la otra mitad del otro color. O sea, hacer un look extraño con la luna de Acuario funciona. Y todo lo que dicen que abrí cuentas de correo, ponerse a estudiar cosas de internet, con la luna de Acuario funciona. ¿Ve? Entonces ese es Acuario. Es una luna de que no, que queremos estar libres, queremos ser individuales y hacer lo que nosotros queramos. Eso sería la luna en Acuario, que entonces estaría el jueves y el viernes. Y ya vamos a tener un fin de semana, vamos a tener un fin de semana, vamos a tener un fin de semana de luna en Pisi. Eso es chévere porque la luna en Pisi es una luna romántica. Es una luna romántica. Entonces, eso es un fin de semana romántico. Fíjate. Vamos a tener ahí un fin de semana romántico. El Pisi es intuitivo, es romántico, es fantasioso. Las historias de amor son Pisiana. Las novelas, lo que es las novelas de amor, Pisi también es todo lo que es la música, todo lo que es el cine, todo eso es Pisiano. La poesía, los grandes poetas, para escribir una poesía de esas tan bonitas, hay que ser definitivamente Pisiano. Entonces, bueno, el fin de semana usted, con su pareja, el que viene, que es el 16 y el 17 de julio, entonces, pues chévere ahí. Ahí va a ser el Día del Niño aquí en Venezuela. Oye, está bueno celebrar el Día del Niño con la luna en Pisi. Me gusta. Entonces, ahí con la luna en Pisi, pues pasar un fin de semana romántico, ver una peliculita romántico, hacerse cariñitos, besitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la luna en Pisi para eso. Fantasía, ilusión, amor y cariño. El fin de semana que viene, con la luna en el signo de Pisi, y ahí nos va a estar visitando Rocco Remu. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos con la luna. Entonces, quedamos que hoy tenemos la luna en Escorpio y que en la madrugada va a pasar a, hoy el domingo, a las cuatro y media de la mañana, va a pasar a Sagitario, va a estar en Sagitario el domingo y el lunes. Y el martes pasa a Capricornio a las cinco de la mañana y va a andar en Capricornio el martes y el miércoles. Y el jueves en la madrugada pasa a Acuario, recapitulando, y luego a Pisi el sábado en la madrugada, donde dijimos que vamos a tener un fin de semana pisiano romántico y amoroso y cariñoso. Por aquí tenemos muchas personas ya, porque siempre esto se llena, pues. Y aquí a la gente le gusta participar. Entonces, Manuel Sautelo, saludos a la gran tribu astrológica. Marosor Urdaneta. Buenas tardes. Vindalia Urbina, también anda por ahí, saludo, profesor Roberto. José Vladimir Vitale, desde San Cristóbal, Cochilandia, según él, y entonces nos está escuchando. Aide Méndez, desde Bogotá. Bogotá. Y Lenia Mundaraín, Mundaraín, bendecida y soleada tarde, ¿verdad? Haciendo mucho calor, vale. Mucho calor, 32 grados, me dijeron por aquí. Vindalia Urbina, falta Marta, saludo para ella, un abrazo. Marisol Vázquez, desde Colombia, ¿verdad? Lourdes Gamboa. ¿Cómo está la tribu astrológica y qué aspectos afectan a un Virgo ascendente escorpión esta semana? Ajá. Saludos a Roberto Gutiérrez, al equipo de trabajo de RCR, Mérida Ramírez y Manuel Soutelo. Entonces, esas son todas las gentes que se nos han reportado por aquí, por nuestro chat. Un poco, así el único movimiento, bueno, tenemos algo, Venus en el domingo, 17, Venus entra en Cáncer, ¿verdad? Vamos a estar más, el Venus en Cáncer es un amor maternal, protector, ¿verdad? El Mercurio entra en Leo el día 19 y quizás lo más importante es que el día 22 el Sol entra en Leo y entonces van a empezar a cumplir años los Leo. Nuevo ciclo a las personas del signo de Leo. La semana pasada nació mi sobrina nieta, Valentina, y la salvó desde aquí, canceriana, y nació cerquita al cumpleaños de su papá. Cerquita. Los dos son cancerianos. Acuérdense lo que le hemos dicho que los hijos en gran porcentaje nacen cerca del cumpleaños de algunos de los padres o las mujeres quedan embarazadas cerca de su cumpleaños o cerca del cumpleaños de la pareja. Mari Núñez, saludos a los pequeños saltamontes, saludos para ti también. Esta es una pequeña saltamonte que estuvo aquí con nosotros el otro día. Y bueno, es un poco lo que tenemos para el día de hoy en cuanto a la luna. vamos a hablar sobre el ascendente. ¿Se acuerdan que la otra vez que vine yo solo también estuvimos hablando sobre la luna, cómo afectaba la luna? Y entonces ahora vamos a hablar sobre el ascendente. ¿Qué significa el ascendente? El ascendente es muy importante. Quizás las tres cosas si vamos, tres cosas importantes en una carta natal es el sol donde está porque el sol es la esencia. ¿Verdad? Yo soy sol en acuario. Mi esencia es acuariana. Luego está la luna que estuvimos hablando de la luna la vez pasada. Las lunas son las emociones. Yo tengo la luna en Leo. Tengo la luna en el signo de Leo. Y el ascendente que es la personalidad. Es interesante el ascendente. El ascendente nos marca muchísimo de repente tú eres un signo pero dices yo sí está el signo pero yo me parezco a este otro signo yo me siento posiblemente o la gente te ve como otro signo es porque eso tiene que ver con tu ascendente. Entonces es importante para que lo tengamos claro creo que ya ya nos llegó el tiempo ajá todavía tenemos tiempo ok. Entonces el ascendente tiene que ver con la personalidad. Es como te ve la gente a ti. Es tu personalidad. Es como tú te representas ante las demás personas. De todas maneras dentro de un momentico que vamos a ir al corte dentro de un minutico ustedes pueden entrar en la carta en su pueden entrar en la página www.carta-natal.es www.carta-natal.es Allá hay unos recursos y ahí ustedes pueden entrar y sale donde calcular el ascendente y entonces es interesante para que vayan viendo este qué ascendente tienen qué ascendente tienen ahora vamos a hablar de los ascendentes de cada signo y cómo varían fíjate tú nosotros podemos nacer el mismo el mismo día pero si una con una hora tengo un ascendente y si tú naces a otra hora tienes otro ascendente y ya no vamos a ser iguales eso es importante eso es fundamental podemos nacer el mismo día pero como al nacer a distintas horas ya cambiamos podemos tener el mismo sol podemos tener la misma luna pero vamos a tener distintos ascendentes el ascendente es el signo que está en el horizonte a la hora de nacer es el signo que está en el horizonte a la hora de nacer entonces es importante para que lo sepan o sea que una persona que nace a las 6 de la mañana por ejemplo una persona cáncer y nace a las 6 de la mañana va a ser cáncer ascendente cáncer ¿ves? porque en ese momento el sol está en el horizonte y ahí está el ascendente también nos coincide el sol con el ascendente y cada 2 horas va cambiando cada 2 horas va cambiando creo que ahora sí estamos con el tiempo vamos a a a los comerciales ya regresamos guía astrológica por rcr 750 am puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes verónica oliveros te trae un cafecito para el alma en sin estrés la revista radial de radio caracas radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por rcr la radio que se ve desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios evelin martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por rcr 750 am ¿cómo influyen los astros en su cotidianidad? la respuesta es guía astrológica por rcr 750 am ok continuamos con el programa por aquí tenemos a ilenia dice que es ascendente virgo eeeh y dalia también que es ascendente virgo de signo eva laya nos saluda dice que llegó tarde pero más vale tarde que nunca teresa castañeda profesor roberto muy buenas tardes manuel tutelo hace una una pregunta interesante que porque los gemelos si nacen en una misma hora tienen personalidad diferente si señor eso es así pero sabe que pasa le voy a explicar rapidito lo de los gemelos uno es el espejo del otro uno es el espejo del otro entonces lo que hacemos nosotros yo incluso di una conferencia en uno de los congresos de astrología aquí en venezuela sobre los gemelos y me llevé a la gemela entonces normalmente por ejemplo uno hace suponte que los gemelos nacieron a las 5 de la mañana entonces la primera la que nace primero le hago la carta a las 5 de la mañana y la segunda la segunda le hago la tarde la carta a las 5 de la tarde y una es el espejo de la otra sale volteada y funciona perfecto por eso es que son distintos van viendo por eso es una es el espejo de la otra pero cuando están separados funcionan igual es interesante ok no 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 los gemelos no nacemos claro que no los gemelos nacen en la misma hora uno nace 5 minutos después 10 minutos después pero estamos hablando que nacen juntos pues ok y entonces eso si funciona eso si funciona así y es como el espejo uno del otro entonces bueno o también de todas maneras antes de seguir con el ascendente les quiero decir una cosa habíamos dicho que en lo que Marte entrara en Tauro se iban a acabar los problemitas en Ecuador tal cual se terminaron pero estamos viendo que Saturno está retrogradando y está haciendo el aspecto de con Urano que dijimos que era lo viejo lo nuevo contra lo viejo y la gente se alza la gente empieza a protestar y quiere cambios nuevos entonces estaba viendo ahorita que ya en Sri Lanka ahí están todos alzados ahí reclamando cambio y de hecho renunció el primer ministro y en Túnez también hay graves problemas ahí cambiando queriendo nuevas estructuras nuevas formas de gobierno y nuevos gobiernos también y nuevos personas en los gobiernos entonces eso es lo que está ocurriendo ahí entonces que también queríamos decir que lo dijimos y para que sepan que estamos con ese Saturno Urano y vamos a ver muchas situaciones de conflicto donde el pueblo o la gente del pueblo reclamando cambios reclamando cosas nuevas lo nuevo acabando con lo viejo que es un poco lo que está ocurriendo en en ese momento bueno un poco lo que decía es eso que el ascendente es el signo que corresponde que está en el en el en el en el imagínense ustedes bueno en el horizonte en el horizonte entonces la persona que nace a las 6 de la mañana coincide el Sol con el ascendente y el ascendente cada 2 horas cambia entonces por ejemplo vamos a ponernos ahorita cáncer estamos en cáncer una persona que nace que es cáncer de 6 a 8 es cáncer cáncer y de 8 a 10 es cáncer Leo y de 10 a 12 es cáncer Virgo ve va cambiando entonces 6 a 8 cáncer cáncer entonces que nace de 8 a 10 ya es cáncer Leo ya va a tener la característica de Leo y el que nace de 10 a 12 es cáncer Virgo ascendente Virgo ve y el que nace de 12 a 2 es cáncer Virgo Libra van viendo y va cambiando por eso fíjate tú yo mi nieta mi nieta nace verdad el mismo día que un amiguito lo que pasa es que mi nieta nació en la mañana y el el chamo nació en la tarde entonces eh nacieron el mismo día entonces llega y el el amiguito hablaba como un perico eso hablaba más que el carrizo y mi nieta no entonces decían pero bueno si nacieron el mismo día porque ya este habló y este no habló será que entonces decían que mi nieta que no iba que le no se cuestión que que había que llevarla para un médico porque ya comparándolo con el otro pero resulta que el otro el otro nació con el ascendente gemini el otro nació con el ascendente gemini y entonces aprendió a hablar muy rápido los geminianos hablan muy rápido hablan temprana edad caminan rápidamente y todo y entonces mi nieta no pues mi nieta no no es ascendente gemini ascendente libra si mal no recuerdo entonces pues no le no le podemos en la misma la misma velocidad ¿entiendes? entonces quizás hay algunas cosas que mi nieta le hacía mejor que el otro entonces por eso es que le comento que el día de el hecho de nacer el mismo día al cambiar la hora no somos iguales ¿ok? ajá sí señor entonces eso es importante eso es importante buenas tardes entrando un poco tarde este eclipse ustedes dijeron iba a afectar a los presidentes y a los del poder y se están viendo caer sí sí bueno fíjate este se cayó el presidente de Sri Lanka no le digo el nombre porque renunció sí señor entonces están ese tipo de cosas funcionando funcionando entonces eso esa es la idea ustedes lo pueden sacar de memoria ve por lo menos tú eres acuario y tú naciste a las vamos a ponerle a la a la una de la a la una de la tarde entonces tú pones de de seis a ocho acuario acuario ¿no? de ocho a diez acuario pisis de diez a doce acuario aries y de doce a dos tú naciste a la una acuario tauro van viendo lo voy haciendo de ajá pisis aries tauro van viendo entonces tú lo puedes sacar cada dos horas va cambiando claro el que nació por ejemplo yo estoy diciendo de seis a ocho sería acuario acuario ¿no? pero claro el que nació a las ocho hay que ver si es acuario acuario o acuario pisis ¿ve? entonces ustedes mismos cada dos horas van un signo y van y ustedes pueden calcular mentalmente la ¿cómo se llama? el ascendente que tienen y eso te genera las características físicas las características físicas del signo y el comportamiento del signo ¿eh? entonces por eso que muchas veces yo personalmente oye que tú si eres tranquilito que chévere que no parece acuario que tú eres peluche que tú eres que tú eres cariñosito ¿sabes? se pone pero porque yo soy ascendente pisi entonces la gente yo soy muy soñador yo tengo mi tema de tú sabes que pisi sufre los pies entonces yo camino pies planos lo que llaman diez paladro diez paladro entonces uno 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 tiene esas características de ese signo ¿te das cuenta? entonces por ejemplo una persona que tenga ascendente aries tiene las características de aries va a ser hiperactivo incluso puede ser que tenga marcas en la cara los lunares ese tipo de cosas ¿ve? va a ser hiperactivo puede ser cable muy rápido entonces la gente lo ve como una persona acelerada ¿ve? ese es el que tenga el ascendente aries el que tenga el ascendente tauro va a tener incluso aries una persona ascendente aries puede sufrir dolores de cabeza ¿están bien? entonces por ejemplo tauro tauro entonces es el cuello ¿verdad? entonces va a tener las características de tauro le va a gustar el dinero va a ser lento en cuanto al pensar y hablar va a tener habilidades para los negocios y ese tipo de cosas y entonces ese es tauro luego vamos a Gémini a Gémini fíjate todo el caso el caso de Gémini ya te dijimos aprende a hablar rápido ¿ve? Eva dice yo nací el 18 de diciembre a las 8 de la noche soy sagitario ascendente de cáncer ¿ve? Eva Laya no lo comete ¿ve? entonces Gémini aprende a hablar rápido aprende a caminar rápido va a hablar mucho la persona con el ascendente Gémini ¿ve? es para que ustedes que nos van escuchando porque nosotros fíjate aquí por ejemplo ahorita hay casi 100 personas escuchándonos pero luego durante la semana nos escuchan entre 600 y 700 personas por el por el canal de Youtube del Centro Astrológico Venezolano entonces ¿qué pasa? ustedes van aprendiendo poco a poco astrología con nosotros ¿ve? van aprendiendo poco a poco astrología ¿ok? entonces es importante este Isabel Matos debe echar la llave nos está saludando entonces por ejemplo viene una persona que sea ya hablamos de Gémini viene después de Gémini viene cáncer entonces la persona que es del signo de cáncer que es ascendente cáncer cualquier signo ascendente cáncer entonces va a ser una persona con la característica de cáncer va a ser una persona muy maternal una persona muy apegada a su familia incluso pudiera ser una persona con mucho seno ¿verdad? ok entonces eso sobre todo le gusta cocinar ¿sabe? muy emotiva cáncer por eso es que tenemos una mezcla de signos entonces yo soy de acuario y tengo mi hogar de acuario pero no es igual que yo claro que no porque entonces tiene la luna en otro signo tiene el ascendente en otro signo y luego vamos a ver que está Venus está Marte Júpiter está toda esa gente que está ahí que nos ayudan ¿ve? entonces eso es eso es importante entonces cáncer tiene esas características de eso luego viene Leo viene Leo Leo va a tener características de Leo mucho cabello yo tengo una amiga que ella es ascendente Leo entonces tú la ves es una Leo y ella ella es otro signo pero tú la ves a ella es un ascendente Leo entonces tú le ves mucho cabello rondoso poco trasero aquí atrás ¿verdad? ay tú eres Leo no yo no soy Leo yo soy Virgo ah pero entonces algo tienes en Leo y entonces esa es la carta de a mí el ascendente Leo también entonces igual la creatividad le gusta verse bonita le gusta cuidarse posiblemente sufra de de la tensión le va a gustar mucho llamar la atención eso es importante para las personas de del signo de de Leo de Leo muy creativa artista la parte electrónica la manejan muy bien ¿me han viendo? entonces vamos así vamos signo por signo de todas maneras ya ya nos vamos ya venimos y seguimos con los siguientes ascendente para que nos vayamos aprendiendo todo les estamos presentando guía astrología por rcr 750 am puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 am porque lo bueno une como prevenir enfermedades como actuar en casos de emergencias médicas como mantener una buena calidad de vida todas estas interrogantes tienen su respuesta en rcr salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano rcr salud todos los domingos a las 10 de la mañana por rcr de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de rcr el pitazo en barca acompaña a luis lópez en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y como están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por rcr 750 am los más destacados expertos y los 12 signos del zodíaco en guía astrológica por rcr 750 am perfecto y continuamos continuamos con nuestro programa guía astrológica si bueno le quería recordar que si quieren estudiar astrología online se comunican conmigo a través de mi correo robertoastroboy arroba gmail.com tenemos una plataforma de estudio online que funciona 24 horas 24 7 como dicen por ahí todos los días de la semana usted entra la hora que quiera oye las clases baja el material aprende astrología va de nivel en nivel y bueno hasta que se gradúa entonces las personas que quieran estudiar astrología se de manera online me pueden escribir en mi correo robertoastroboy arroba gmail.com ok entonces para que vayan manejando antes de continuar con los ascendentes una persona me dice oye que le pasa a Shakira parece que el papá de Shakira se enfermó se volvió a enfermar eso también tiene que ver con el Saturno acuérdense que les comenté Shakira y Piqué los dos acuarianos Saturno está en acuario y están afectados Saturno restringe complica dificulta ¿sabe? genera problemas Saturno no es no es así una papita Saturno es complicado entonces Shakira bueno vemos el divorcio la enfermedad del papá ojalá a veces incluso puede haber muertes familiares esperamos que no sea el caso del papá de Shakira le deseamos lo mejor y que viva muchos años más pero eso es el Saturno de ella que bueno está afectando y afecta a él y a la familia todos los hijos de ellos son acuarianos porque todos nacieron porque los dos son acuarianos del mismo día y los hijos también son acuarianos entonces ahí todo el mundo son acuarianos todo el mundo está afectado por Saturno entonces un poco también eso me lo dijo que lo hablara por aquí la bruja del llano la bruja del llano Nora entonces bueno la estamos complaciendo y entonces habíamos quedado que seguíamos hablando de los ascendentes verdad habíamos quedado Leo y pasamos a Virgo entonces una persona que sea ascendente Virgo que por aquí hubo varias personas ascendente ascendente Virgo que era este bueno ya se me pasaron para arriba no lo veo ascendente Virgo ascendente Virgo entonces son personas detallistas minuciosas verdad perfeccionistas los Virgo todos lo analizan le buscan las cinco pastas al gato verdad la limpieza el orden la pulcritud es importante para la persona del signo de Virgo y sobre todo muy muy analítico ok entonces eso es en cuanto a por ejemplo a el caso de la persona con ascendente Virgo y la persona con ascendente Libra pues ya más o menos sabemos como es Libra bueno Virgo incluso el ascendente te genera también la enfermedad pues los Virgos sufren de los intestinos estreñimiento ese tipo de cosas y los Libra pues las personas del signo de Libra entonces la persona que es por ejemplo oye tú eres Aries pero no eres Pelión ah porque ascendente Libra por ejemplo entonces Libra no le gusta pelear un ejemplo los Libra son Peliones si tú eres Pelión también cada vez que hablo cada vez que hablo de Aries entonces el Tobar se prende Tobar se prende no muchacho y yo agarro el ejemplo para que se me active ya el hombre bueno entonces resulta ser que ah bueno porque es Libra entonces una cosa equilibra la otra ven viendo por eso que no todos nos comportamos igual y eso es lo que te genera pues las características de tu personalidad completa entonces Libra le gusta el equilibrio le gustan las cosas bonitas personas que le gusta cuidarse oye pero yo soy libre yo no soy así ah bueno porque es el ascendente hay Lenia que dice que ella acuario con Virgo no eres así detallista minuciosa tú sabes que acuario es muy desordenado y sea yo soy acuario pero yo no soy desordenado yo me gusta la limpieza dejo todo limpiecito todo en orden bueno porque eres ascendente Virgo por eso que no podemos generalizar con el tema del lobo no podemos generalizar de que un signo así un signo de asado obviamente sí o sea tenemos mucho de ese de cada uno de los signos pero no puedes decir que son exactamente así porque están los matices de la luna los matices de los demás planetas y los matices del ascendente ¿entendiendo? entonces entonces el escorpio ascendente escorpio las personas que son ascendente escorpio son muy profundas posiblemente las personas ascendente escorpio tienen la nariz escorpiana que es la nariz aguileña ¿sí? cuando tú ves una persona con la nariz aguileña ese es escorpio ¿sí? la nariz muy afilada grande narices grandes narices aguileñas aguileñas narices muy perfiladas son son escorpianos y entonces van a ser muy profundas muy sexuales ¿saben? le gusta vestirse de colores oscuros ¿ves? escorpio escorpio ¿ves? pueden sufrir del aparato genital posiblemente entonces todo eso tiene que ver con las personas que son ascendentes escorpios ¿ves? Meredy es una buena ariana está bien luego en sagitario las personas que son ascendentes sagitarios pues entonces vamos a tener las caderas anchas características físicas puede que le duela la cintura ese tipo de cosas y entonces este todo lo que tenga que ver con el exterior el extranjero viajar por lo menos mira el hijo mío es el hijo mío el hijo mayor él es ascendente sagitario entonces fíjate yo soy extranjero la mamá es hijo de extranjero ¿sí? yo nací en las islas canarias y me trajeron a los seis meses para Venezuela y aquí he estado toda mi vida la mamá que se llama Voldemort es un ella es hija italiana ella vive en un negocio de importación en exportaciones ahorita está viviendo en España en las islas canarias entonces le funciona le funciona entonces sagita él es muy sagitariano entonces van viendo cómo funciona y él es escorpio él es escorpio le gustaban mucho los deportes le gustan todavía entonces es el tema de sagitario capricornio fíjate el ascendente capricornio el ascendente capricornio esas son personas muy serias esas son muy ajá mira y Lenia nos está contando cuando tengo desorden digo que ando acuario y cuando ando limpiando ordenando como hoy digo que ando muy virgo eso es correcto eso es correcto eso es correcto entonces tú tienes los dos extremos primero máximo desorden y después arregla todo virgo y es importante saberlo porque es eso entonces tú tienes entonces tú es que yo por lo menos me tocó el otro día una persona que leo ascendente capricornio siempre está seria no se ríe y dicen pero leo le gusta a veces bien a mí no porque tú eres ascendente capricornio no se ríen muchas veces las personas ascendente capricornio no se ríen son muy serios le echan un chiste aquellos ni se te ríen ¿entiendes? van a ser muy ordenados estrictos muy cuadrados las personas del signo de capricornio entonces ¿por qué? porque este ascendente es muy marcado ahí de capricornio ¿ves? entonces la gente tú si eres seria tú si eres antipática pero pero es porque ese es su ascendente porque después cuando tú la conoces a la persona resulta oye no era lo que yo me había imaginado claro claro porque te están viendo como tu ascendente sobre todo ese ascendente capricornio ¿no? entonces luego viene acuario ¿verdad? las personas que tienen el ascendente acuario entonces características de acuario ¿verdad? de paso estamos repasando los signos aquí entonces el ascendente acuario es una persona que bueno ¿sabes que acuario tiene las piernas bonitas? yo veo a una persona ascendente acuario y le digo ¿tiene las piernas bonitas? sí a veces andan en pantalones ¿no? las mujeres y son vagas aquí como lo que llamamos nosotros aquí en Venezuela patatubos pues aquí docucordo la parte de la batata abajo ¿no? esos creo que se llaman los gemelos dicen los que saben de esas cosas entonces los gemelos ¿verdad? listo me lo confirmó el doctor el doctor Tobar el doctor Tobar me lo acaba de confirmar entonces se sufre de eso duele ahí este piernas bonitas pero sus características acuarianas de ser inconvencionales distinto todo ese tipo de cosas y luego el ascendente Pisi yo soy ascendente Pisi ¿verdad? que entonces son personas muy emotivas muy emocionales muy soñadoras ¿ok? a mí me encanta por lo menos me gusta mucho la música en algún momento estudié piano estudié mandolín toda la parte musical la parte soñadora que me afectó mucho porque entonces yo cuando yo iba para clase y la mente estaba volando por otro lado eso ahora se llama problema de atención pero cuando yo estudié no existían los problemas atención no los habían descubierto no se había me daban un ahí me dijo Tobar le daban un solo pescozón muchacho bruto y uno lo que andaba era volando dispersión total vale van viendo entonces ahora yo entiendo porque yo soy así pues entonces los que somos ascendentes Pisces somos unos peluches unos peluches cariñositos cariñositos ¿verdad? y muy emocionales y muy intuitivos entonces van viendo acuérdense que cada dos horas cambia y si tú lo quieres sacar de memoria empieza por tu signo entonces tú dices tú eres Leo el que nació a las 6 de la mañana de 6 a 8 es Leo Leo de 8 a 10 Leo Virgo ¿sí? de 10 a 12 Leo Libra de 12 a 2 Libra Scorpio Leo Scorpio de 2 a 4 Leo Sagitario y van cambiando de 2 a 2 y entonces listo y ya ahí más o menos hablamos del 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 ascendente y vamos a vamos al corte ya regresamos y vamos a ver la influencia del venta del sol en Leo planetas ascendentes signos y mucho más en Guía Astrológica solo por RCR 750 AM Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a grabar su idea me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir bueno esto no es mío es de Venezuela eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico a mí eso me parece de mal gusto me parece que el marketing político no da para tanto así podemos ver el mantra de Guaidó cese la usurpación gobierno de transición y elecciones libres él lo abandonó el G4 que es del cual él es engendro en representación bonos 2020 el hacer ingeniería financiera recoger unos unos reales que no hemos visto de ninguna manera aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR 750 la radio que se ve voz de América información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 los astros se inclinan pero no deciden el análisis completo en Guía Astrológica solo por RCR 750 AM continuamos bueno el domingo pasado bueno fue el 5 de julio eso fue el martes el 5 de julio que fue el martes apareció el nuevo superhéroe un nuevo superhéroe que se llama el Super Bigote pendiente con el Super Bigote vea si oye un ruido raro si un ruido raro es Super Bigote es un ave es un avión no es Super Bigote el que no sepa que es Super Bigote lo busca por las redes ponga Super Bigote y ahí lo va a ver verdad el nuevo superhéroe venezolano el Super Bigote mira todo alto crees que van a ser una serie del Super Bigote una serie una comiquita ¿no? y hay una comiquita del Super Bigote y bueno Mosca ahí pendiente con el Super Bigote este bueno yo quedé yo soy fan del Super Bigote Super Bigote Super Bigote a la carga Super Bigote bueno Mosca su nuevo superhéroe esa serie va a estar bueno ¿oyó? entonces bueno el sol va a entrar en el signo de Leo Leo es un signo que le gusta este llamar la atención el signo de los artistas las actrices las mises las modelos de la creatividad diseñadores gráficos diseñadores de moda todo eso es Leo todo eso es Leo les gusta llamar la atención ¿verdad? sufren del normalmente los Leo sufren de el corazón y de las arterias ¿verdad? el 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 Aries está bueno el 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 sol cae en el sector cinco que es el sector de los romances ¿verdad? cosas buenas puede ser que Aries se consigue mira Aries Aries una novia novia Aries ya tiene otra novia otra sí o un chamito oíte moca no ajá bueno cuidado puede haber embarazo aquí puede haber embarazo Aries entonces mucha creatividad y magnetismo personal ¿verdad? entonces el signo de de Tauro todo lo que tenga que ver con el hogar va a estar activado para Tauro comprar vivienda reparación del hogar este comprar y vender vivienda esa parte va a estar eh ¿cómo se llama? va a estar muy pintar acomodar arreglar para Tauro Gemini va a estar con el tema de los vecinos los hermanos posiblemente ayudando vecinos que le pidan ayuda también viaje corto o compra vehículos también Gemini ¿ok? los dependientes Gemini porque eso es lo que está activado las comunicaciones si está estudiando le va a ir bien ¿ok? ¿ok? y entonces seguimos con cáncer cáncer está activado el dinero cáncer puede ser que cáncer esté consiguiendo trabajo consiguiendo trabajo nuevo trabajo si tiene un negocio propio le va a ir muy bien consiguiendo clientes cáncer está muy activado con el tema del dinero ¿no? después llegamos al signo de Leo Leo bueno pues está ahí los Leo empezando a cumplir años los Leo empezando un nuevo ciclo anual y entonces le está yendo bien a los Leo cerrando ciclos y abriendo ciclos cosas nuevas vienen para las personas de Leo y luego y además que Leo está ayudando ayudado por Júpiter a Leo le está yendo bien luego tenemos a Virgo Virgo anda con la cuestión de de la introspección puede haber algún tipo de enfermedad hipersensibilidad Virgo es bueno para hacer estudios que tengan que ver con intuición astrología aprendiendo crecimiento personal Virgo Libra Libra está con el tema de los amigos las amistades entonces Libra el tema de conociendo nuevas personas participar en grupo trabajo en equipo la persona del signo de Libra y Scorpio les va a ir muy bien en el tema profesional Scorpio puede ser que consigan nuevos trabajos ascenso si trabaja por la cuenta Scorpio le va a ir muy bien excelente a nivel profesional Scorpio Sagitario bueno Sagitario lo que le gusta Sagitario es que Sagitario es el exterior entonces viajes al exterior viajes al exterior estudios superiores también importaciones exportaciones muy bien para el signo de Sagitario Capricornio anda con un tema de Casa 8 que es Capricornio es cierre de ciclo no me la calo más puede estar en la persona el signo de Capricornio pero es bueno para préstamo para banco finanza está bien ahí la parte sexual se activa mucho más Acuario anda con el tema de la pareja Acuario consigue pareja o el tema de la pareja queda bien la relación de pareja también para el signo de Acuario y terminamos con Pisi con la parte laboral Pisi mejoras laborales ascenso si no tienes trabajo consigue el trabajo y entonces es es bueno para la parte laboral fue un debilitamiento físico pero va bien bueno esto es lo que tenemos por aquí Patricio Heredia a que es Mindre Patricio no es Patricio Patricio es Mindre que está abajo en la Patagonia donde se devuelve o sea el viento va para abajo llega ya a la Patagonia y vuelve para arriba otra vez sale de Caracas baja ya sea Venezuela baja Chile Argentina Chile llega a la Patagonia y entonces ahí se devuelve el viento para arriba después vuelve a viajar para abajo ahí es donde vive Mindre creo que ahí nada más vive ella y el esposo y los hijos bueno eso es lo que tenemos por aquí por el día de hoy acuérdense si quieren hacer su carta astral se pueden comunicar con astrosaesca astrosaesca arroba gmail.com pueden escucharnos por diferido en diferido por nuestro canal de youtube centro astrológico venezolano me pueden ubicar a mi por las redes sociales como Roberto Stroboi en instagram y también me consiguen por facebook y me consiguen por donde falta por twitter por twitter twitter entonces bueno ya terminamos por hoy espero que les haya gustado el programa seguro que si y aprendieron bastante entonces ya llegamos al final y nos despedimos estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares en la gerencia de producción Wilisa Arcaya y en los controles el ariano poderoso Alejandro Dobar cuidado con el super bigote mosca chao rcr presentó guía astrológica el más completo recorrido por los doce signos del zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana rcr presentó guía astrológica una producción nacional independiente de roco remo certificado número nueve mil ochocientos ochenta y uno para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo catorce de la ley de responsabilidad social